Aquí vamos a aclarar varias cositas. Yo desde el principio dije que aquí lo íbamos a ocupar como panadería, no para esconder drogas ni para esconder morteros. Ya, entonces, una de esas es, va con el hombro y ya con el SNAR. Un día lo hallamos infragante aquí, va, la grupa y se dio cuenta. Tenía un toque de mota escondido ahí adentro, compadre. Vengo yo, le jale el aire y le digo ahí sus cuestiones y todo el pedo. El hombro y lo que hizo es molestarse. Lo quiso molestarse, se molestó y ya no quiso venir. Dijo que ya no venía porque yo muy fuerte le hablaba. Si vienen con mentalidad, de estar cagando el palo aquí dentro de la panadería, no se lo están cagando a los hombro que están aquí trabajando, sino que se lo van a estar cagando a todo el barrio. Y el barrio les va a cobrar. Y el barrio no les va a cobrar con poquito, les va a cobrar en grande. ¿Me entiendes? Entonces, quítense ya esa gran casaca, homi, que esta panadería no es de nadie, sino que es de todos. Yo les meto esfuerzo. Ahí está el Chester también, compadre. Entonces, puta, también. Va, que nos estén regañando por personas que ya no existieron, que solo una vez este loco también. Es cierto, esta onda para el barrio, pero para la amistad de nosotros y para toda la pandilla, no solo para uno, pero la onda es ahí para que le ayuden a los hombos y también aquí, porque va a ver que estando aquí, pero también nosotros tenemos necesidades, pero... No vamos a dejar de ser pandillas, no vamos a dejar de ser lo que somos, pero puta, es un trabajo y el trabajo se respeta, compadre. Gracias.